Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Como en Casa. Soy Zulma Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro programa que es especial para la familia de las nuevas generaciones. Saludándolos desde Santiago de Cali para Colombia y el mundo entero a través del canal universitario de la Universidad del Valle. Como siempre el agradecimiento a todos ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro portal web canal.univalle.edu.co Saludamos entonces a toda nuestra teleaudiencia aquí en Cali, Colombia y el mundo entero. Todos los martes y jueves nos encontramos siempre en punto de las 5 de la tarde para hablar de esos temas tan cotidianos que se tocan al interior de una casa. Hoy vamos a estar hablando de hijos y también vamos a estar hablando de hombres. A todas las mujeres que están muy, muy pendientes de este tema, quiero saludarlas, se han comunicado con nosotros a través de nuestro fanpage Como en Casa Cali y han dejado algunos mensajitos que se los voy a transmitir a la doctora Mabel Rojas que va a estar con nosotros hablando acerca del hombre idóneo o ideal. Por eso hoy hemos invitado a Mabel que es una experta en este tema y nos va a dar esos consejitos a todas las mujeres, en especial a las solteras yo me imagino, para que puedan hacer una muy buena elección. Mabel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Zulma, encantada como siempre de estar aquí en tu programa, no solo porque es familiar, sino porque de verdad uno se siente como en su propia casa. Ay, tan linda, muchísimas gracias. Esa es la idea, que tanto nuestros invitados como nuestros televidentes sientan que estamos allí en el interior de nuestra casa, sentaditos, nos falta el tintico o el tecito, pero ahí poco a poco vamos a ir incluyendo todos estos elementos en nuestra casa. Mabel, hablar de hombres idóneos o ideales, un muy buen tema, te cuento que muchas mujeres nos han escrito al fanpage y están pendientes, quiero saludar a esta hora en especial a Leticia y también a María Angélica que están allí pendientes porque están como próximas a tomar una decisión amorosa y bueno, quieren saber un poquito más. Cuéntanos acerca de este tema. Qué rico que precisamente antes de tomar una decisión tan importante como es casarse, empezar una vida en pareja, en especial las mujeres pudiésemos entender la diferencia, Zulma, que hay entre un hombre ideal o un hombre idóneo. Desde pequeñitas vivimos en una sociedad donde se nos vende el amor romántico, el príncipe azul. Esa idea del hombre romántico que viene a salvarte es la idea del hombre ideal porque viene de ese mapa mental y de ese sueño, de esa utopía en que nos van construyendo desde muy niñas, no solo en nuestra casa, a través de nuestras abuelas, nuestras mamás que nos dicen, usted tiene que casarse con un médico, usted tiene que casarse con un hombre que la cuide, eso es importante, pero a veces eso frente a la realidad, a veces tropieza un poco. Entonces vamos a mirar cuál es esa diferencia entre un hombre ideal, el que soñamos, y el hombre idóneo. ¿Qué es eso de idóneo? ¿Y sabes qué es tan importante? Bueno, yo ya estoy casada y muchas de nuestras mujeres que nos están viendo ya también están casadas. Y yo te decía cuando estábamos planeando este tema, qué bueno poderlo conocer, porque sobre todo para las que se van a casar, porque nos casamos como llenas de muchas expectativas y aunque a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, pero muchas de estas mujeres casadas que se casaron con excesivas expectativas terminan incluso terminando su matrimonio antes de lo esperado, ¿verdad? Así es, precisamente por no tener la claridad entre un ideal y algo idóneo, es donde podemos cometer tantos errores. Además, una mujer que no tiene claridad sobre el tema puede casarse con la idea de que un hombre es perfecto, que el hombre tal vez nunca se va a enojar, que el hombre perfecto es aquel que tenga más dinero y la tenga con todo, pero entonces desconocer la realidad la puede llevar a ella, o a perder una buena oportunidad de elegir un hombre que de verdad pueda ayudarla a conservar una familia o matrimonio, o puede terminar perdiendo, digamos, el tiempo, eligiendo hombres que a su parecer son los que deberían ser, pero una vez empieza la convivencia, esto empieza a chocar con lo que ella esperaba. Entonces, precisamente, el ideal es esa utopía o ese sueño con el que creemos o empezamos a elegir un hombre. El idóneo es aquel que aunque tiene errores, aunque es un ser humano común y corriente, con fortalezas y debilidades, tiene la expectativa de crecer, de aprender para poder cuidar de verdad a una mujer. De hecho, el hombre hace las veces de techo y el techo lo que hace es proteger. Un hombre ubicado como techo es aquel que está siempre dispuesto a cambiar, a identificar cuál es su rol, qué no le está dando tranquilidad a esa mujer y en ese orden de ideas se vuelve un hombre idóneo, no ideal. Eso es utópico, un hombre idóneo. Muy bien, quiero invitar a todas las mujeres para que participen. 3.39.7295, extensión 120. Recuerden que hay premios. Estefanía Gutiérrez, Estética y Bienestar siempre está aquí aportando para todas las personas que llaman, una invitación, un bono regalo. Si usted quiere ir a disfrutar de ese bono regalo, ya sea un masaje relajante, una limpieza facial, llamen 3.39.7295, extensión 120. Y si tienen alguna pregunta para hacerle a Mabel, pues con muchísimo gusto. Aquí vamos a estar muy pendientes para atender las llamadas y las preguntas. Mabel, ¿cómo saber que no estoy con un hombre idóneo? ¿Cómo saberlo? Bueno, un hombre idóneo es aquel que siempre está dispuesto a cuidarte, que se preocupa por que sus comportamientos le den tranquilidad a su esposa y a sus hijos. Entonces, no precisamente es el hombre con más dinero, no necesariamente. Es chévere que haya dinero porque eso nos da calidad de vida. Pero un hombre idóneo no necesariamente es el más millonario. Un hombre idóneo no necesariamente es el que tenga más títulos. Un hombre idóneo es aquel que desde su profesión, que desde su lugar, en especial entiende que como techo necesita dar, uno, el ejemplo, y dos, cuidar en primera instancia a su esposa. Por eso es tan importante que desde niñas construyamos ese hombre idóneo en nuestra mente, no el ideal, porque el ideal lo vemos en las películas de Disney, en las novelas, pero ¿cuál es la realidad? Hay muchas niñas que crecen en un hogar donde el papá maltrata a la mamá o donde ni siquiera está porque no quiso responder. Entonces, ese ideal que vemos en televisión o con lo que fantaseamos desde niñas frente a la realidad de un hombre que no está protegiendo es donde choca en la, digamos, en la mente de las chicas y crecen solo con el ideal, con lo que ellas vieron, no tienen otro elemento de qué pegarse. Cuando desde pequeñitas tenemos un padre que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no tenga 100 títulos, que no tenga millones debajo del colchón, pero que esté allí siempre cuidando a esa mamá, eso es suficiente para que esta mujer en su mapa mental pueda construir la elección de un futuro hombre, un hombre que de verdad la pueda cuidar a ella. Qué importante esa parte que tocaste, Mabel, porque lamentablemente por tener esos malos ejemplos de padres, muchas mujeres corren a empezar una relación con un hombre que no es el correcto. El que se imaginan que debería ser el correcto. Sí, entonces, nosotras como madres, ¿cómo podemos inculcarle a nuestras hijas y también a nuestros hijos, que sean, bueno, la hija a saber cómo es ese hombre idóneo y a nuestros hijos, ¿cómo les enseñamos a que sean esos hombres idóneos? Bueno, así como el padre juega un papel importantísimo aquí, un padre que de verdad ame a sus hijos, lo primero que debe hacer es cuidar a la mamá, porque allí arranca la base de la familia y la base de esa construcción mental que tanto un niño como una niña está construyendo. El niño está mirando en ese papá cómo se porta el hombre y la niña está mirando en ese papá el futuro hombre que va a elegir. En el caso de la madre, es vital también, porque si la madre elige un hombre o se queda en una relación donde ese hombre no la protege, donde ese hombre no le da ese primer lugar, pues ella está permitiendo, por un lado, que se lacere su propia feminidad, pero también está lacerándola de su hija, porque ese papá o ese hombre puede ser muy buen papá, pero si es mal esposo, esa dualidad de la niña cuando crece, ella empieza a sentir, bueno, ser hija es importante porque mi papá me amó, pero ser mujer no porque maltrató a mi mamá o la abandonó. Entonces, por eso es también vital que la madre identifique el tipo de relación que tiene. Para que haya familia, se necesitan dos, dos que empiezan en la pareja, por eso es importante que bien el hombre entienda cuál es su lugar, si está fallando, qué debe modificar, eso lo hace idóneo, y la mujer entender si es de verdad clara la relación en la que está, si se siente protegida o no, porque eso es lo que está transmitiendo a su siguiente generación. Mira, Mabel, Carmen Torres está participando a través de nuestro fanpage, como en Casa Cali, ustedes nos encuentran en Facebook, como en Casa Cali, y te está haciendo una pregunta, dice, bueno, tuve un gran papá muy amoroso con mi mamá y con nosotros, nunca nos faltó los cariños y los juguetes, pero faltó la parte económica. Hoy en día vivo una relación muy similar, pero me duele dejarlo porque es un gran papá. Ok, bueno, el tema de lo económico es un tema que lesiona muchísimas relaciones de pareja, el punto no está en quién gane más o quién gane menos, de hecho aquí el punto no es que ella haya tenido un papá que de pronto no tuvo muchos recursos, sino qué fue lo que ella interpretó de esa relación de pareja, porque si no hubo recursos, o más bien, si hubiese habido muchos recursos, pero igual ella hubiese visto que esa relación no prosperó o que la mamá no fue feliz, por más que haya dinero, si la madre no se siente feliz, de alguna manera la madre transmite la parte emocional a los hijos. Entonces la pregunta ahí sería, ¿ella vio realmente feliz a su mamá? ¿Ella percibió a un padre amoroso y un padre que estuvo allí? La pregunta es, ¿y su mamá también fue feliz o eso es lo que ella cree? Porque una cosa es lo que creemos, pero otra cosa es la realidad, y esa realidad es la que queda en la psiquis, en el inconsciente. Entonces si ella elige un hombre y al final también se repite la historia, hay problemas económicos y ella ya siente que no quiere estar allí, solo por los problemas económicos habría que revisar cuál fue el modelo ideal, ese soñado que ella interpretó, por eso a lo mejor está chocando con esta realidad, porque el problema económico no es realmente el problema de base, el problema de base es que hay algo en la relación que no está bien, porque hoy en día se cambian también los roles. Pues mira, está contestando en este momento, muchísimas gracias por estar aquí pendiente de nuestro programa también. Mira, dice que siempre vivieron muy felices, pero que siempre estaban de por medio los alegatos de pareja por la parte económica. Ok, entonces digamos que de alguna manera hubo estrés en esa mamá, porque hubo algunos faltantes, algunas carencias, ¿cómo lo interpretó ella? Aquí es cómo lo interpretó, entonces seguramente ella interpretó esa carencia como algo tan nocivo para la parte emocional, que eso fue lo que quedó allí, eso fue lo que verdaderamente la impactó. Mira que la impactó tanto que el mismo cariño, porque eso tuvo relevancia. Entonces, ¿qué sucede ahora? De alguna manera ella está repitiendo la historia. La recomendación para ti sería evaluar si realmente tú estás con este hombre porque te sientes protegida o tú estás allí porque tus padres no se divorciaron o también soportaron un buen tiempo, porque se repite la historia solo desconociéndola. Pero una vez se hace claridad de qué fue lo que yo interpreté en mi niñez, esa historia no hay necesidad de repetirla. Y tal vez, incluso sin que ella se divorcie, las cosas puedan cambiar. Pero para eso hay que despejar el panorama, conocer realmente la interpretación que ella hizo de ese núcleo familiar en su niñez. Mira, todo esto tan importante de tenerlo en cuenta y me gusta mucho esa frase que utilizaste, Mabel, conocer la historia para poderla cambiar. Así es. Muy bien, entonces a esas mujeres que nos están viendo en este momento, para que puedan cambiar esa historia que están viviendo, unos tipsitos súper importantes que consideres importantes que van a tener en cuenta para hacer una buena elección con el hombre idóneo de sus vidas. Bueno, lo ideal es antes de embarcarse en el proyecto de pareja, porque eso es una empresa, antes de embarcarte en ese proyecto, ideal, importantísimo, que construyas tu historia de vida. Debes irte atrás, identificar qué pasó con papá, qué pasó con mamá, cómo fueron esos embarazos, el embarazo específicamente hacia ti, cómo lo vivió tu mamá, porque todas esas emociones se transmiten. Entonces, cuando tenemos claro el panorama, conocemos la raíz de nuestras familias, podemos decir, en esta historia o en esta parte, no quisiera repetirlo, me quedo con esto, que creo que fue importante, los valores, el cariño, pero a esto que viví en la familia, este recuerdo que tengo aquí, solo lo puedo evitar o cortar la cadena haciéndolo consciente y hablándolo con la pareja. Es importantísimo. Y asimismo, conocer la vida infantil de tu pareja es importantísimo, porque lo que vivió tu pareja en la niñez, lo está afectando concretamente en este momento de su adultez. Y de hecho, un datico, lo que tenemos en el noviazgo se triplica en el matrimonio. Así que si en el noviazgo tenemos celos, si en el noviazgo tenemos violencia, si en el noviazgo tenemos infidelidad, ojo porque este tipo de cosas se ponen tres veces más, una vez estamos viviendo juntos. ¡Terrible! Mabel, estamos aprendiendo muchísimo. A mí me encanta tenerte en el programa, te cuento. Muchísimas gracias. Por mí que estuvieras cada día de programa. Y yo feliz de estar acá. Bueno, pero ha llegado el momento de despedirnos. Espero que todas las mujeres que están viendo en este momento, igual los hombres, porque este es un tema de hombres también, de que ellos interioricen todo esto que tú estás diciendo y hagan un autoanálisis y digan, bueno, qué clase de hombre estoy siendo, ¿verdad? Quiero ser el hombre ideal para esa mujer que está por ahí o que ya está al lado mío, ¿verdad? Desde el Mabel. Así es. Si ustedes, caballeros, de verdad quieren ser los idóneos, no es fingir lo que no eres, es identificar lo que tienes y mirar si hay cosas que cambiar. Y para ustedes, mujeres, el hombre ideal no existe. El principio azul no existe, solo en las novelas. En la vida real existen hombres de carne y hueso con fortalezas y debilidades, pero se vuelve idóneo aquel que está listo para cambiar y para cuidarte. Muy bien, Mabel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A Mabel la pueden encontrar en enlace corporativo, ustedes buscan en Facebook enlace corporativo y ahí la encuentran o si no da tu número celular o número fijo de oficina, Mabel. Claro que sí, todos los interesados en terapia de pareja, terapia individual y orientación prematrimonial pueden ubicarnos en el 558-1305, 558-1305. Gracias por la invitación y yo feliz de que me inviten cada que quieran. Gracias, estás muy linda. Muchísimas gracias. Estás muy linda. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a estar hablando acerca de la nutrición, cómo prevenir la obesidad en nuestros hijos con la doctora Sandra Patricia Alfaro, ella es una nutricionista y dietista de la clínica Ibanaco. Ya regresamos.